¡Ahmed! ¡Es un mentiroso! ¡Ahmed! ¿Ahmed? Lo mejor será que vayas a la policía para que no digan que te escondimos en la mezquita. ¿Me encerrarán mucho tiempo? No. Aún eres muy joven, un mes o dos. Es la segunda vez que vengo, pero es más duro que la primera. Ojalá volvieras a ser como antes. ¿Quieres cogerlo? ¡Ahmed! Es normal que tardes en comprender lo que has hecho. Has intentado matar a una persona y al contrario de lo que decía tu primo, la muerte es algo más que una picadura de mosquito. ¡Ahmed! ¡Ahmed! ¡Párate! ¡Déjame rezar! ¡Ahmed! 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 ¡Ahmed!